Yo soy Fabiana, yo soy Martín, venimos a presentarles nuestra unidad didáctica que la titulamos la energía que consumimos. El objetivo principal de nuestra secuencia didáctica es generar conciencia sobre el uso responsable y eficiente de la energía. Consideramos que entender de dónde viene la energía que consumimos y las consecuencias que genera su uso indebido es lo que nos va a permitir que los estudiantes se involucren, se interesen y participen activamente adoptando prácticas de uso responsable. El año pasado el Ministerio de Educación lanzó un nuevo diseño curricular para el ciclo orientado superior de la NES en energía y sustentabilidad. Este nuevo diseño actualmente se encuentra implementado en dos escuelas de la ciudad y cuenta con dos secuencias didácticas, dos para tercer año y dos para cuarto año que aún están en proceso de diseño y edición. Con lo cual nos propusimos realizar nuestra unidad didáctica que está en concordancia con los objetivos y requisitos de este nuevo diseño. Bueno, esta unidad didáctica se divide en cuatro bloques. El primer bloque dura tres clases, está pensado para tres clases, que es qué es de energía, donde van a ver qué tipo de energía hay y las distintas propiedades que tiene. El segundo bloque ya tiene cuatro clases, que es energía en la vida cotidiana. Básicamente es cómo los tipos de energía les afectan en su día a día. Fuentes y generación de energía, que también es un bloque que tiene tres clases. En total son catorce clases, en más o menos un bimestre porque son dos por semana, dos clases por semana. Fuentes y generación de energía, entonces, lo que se propone es que los estudiantes investiguen desde la fuente, desde el origen hasta cómo llega esa energía a su casa. Y el cuarto, que es problemas ambientales, que ya es el último y que se intenta cerrar toda la unidad didáctica. Tiene cuatro clases y lo que se busca es que hagan un trabajo final integrador en el cual puedan hablar de cómo se genera la energía, cómo se consume y qué problemas ambientales conlleva. Vamos a explicar un poquito cada uno de los bloques. El primer bloque, el objetivo es justamente que los estudiantes logren reconocer los distintos tipos de energía y las propiedades que tienen. Para eso, en la primer clase utilizamos una nube de palabras de Mentimeter para indagar sobre las primeras, las clases previas que traen los estudiantes respecto del concepto de energía. También utilizamos el simulador PET para facilitar la comprensión de ciertos conceptos, sobre todo los relacionados con las propiedades de la energía. Y en la tercera y última clase usamos estos recursos que son videos intervenidos con el puzzle para no solo tener un monitoreo del material teórico que les aportamos, que nos generen un registro además del progreso y de la comprensión que van teniendo los estudiantes. El propósito del bloque 2 es que los estudiantes desnaturados tienen el uso de la energía. La energía es algo que usamos tan comúnmente que no podríamos pensar cómo sería nuestra vida sin ella. La usamos en la agricultura, en la industria, en los hospitales, en las escuelas, al punto que podríamos decir que la energía es el motor que impulsa toda la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Para desnaturalizar, primero es necesario contextualizar. Entonces, lo que los hacemos hacer a los chicos es observar un video de cómo era la vida en la edad media y que ellos después investiguen todos los cambios que se generaron a partir de la revolución industrial. Y este bloque terminaría con un trabajo de reflexión crítica en el cual uno dice, bueno, si el día de mañana, por algún extraño motivo, no sé, no tenés acceso al suministro de agua, de electricidad, de gas, ¿cómo cocinarías? ¿Cómo podrías conservar los alimentos? ¿Cómo subirías hasta un décimo piso? ¿Cómo podrías informarte o cómo te comunicarías con los demás? ¿Cómo sabrías la hora? Entonces, todas esas cuestiones son formas de desnaturalizar que esto que estamos viviendo no es la realidad que se vivía hace poco más de 200 años y que conlleva un trabajo social y colectivo que requirió de muchos años y que tiene que ver también con lo que vemos en el bloque 3. Bien, el tercer bloque tiene como objetivo que los estudiantes reconozcan los distintos recursos energéticos que utiliza nuestro país y a su vez también que reconozcan el recorrido que realiza la energía cuando ellos realizan una acción tan simple como prender la luz o encender una amalla. Para eso usamos distintos recursos también, utilizamos infografías, utilizamos mapas interactivos que poseen la ubicación geográfica de los diferentes recursos energéticos y utilizamos también videos de la serie Energía Eficiente del canal Encuentro que nos permite generar una visión global del tema. Durante todo este bloque los estudiantes realizan una investigación grupal. y esa investigación grupal van a hacer una exposición y en esa exposición tienen que utilizar una presentación visual y utilizar como recurso también maquetas. Tienen que realizar una maqueta que evidencie la generación de esa energía. Por último, el cuarto bloque, como no todo es color de rosa, uno tiende a pensar que la naturaleza es como una gran estación de servicio que puede ser dominada, que puede ser explotada, como uno quiere, y en realidad es que conlleva, si uno no la usa racionalmente, eficientemente, puede llevar a daños irreparables al planeta Tierra. Lo que se intenta o se va a apreciar a los estudiantes es, bueno, primero que se impliquen con los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 7 de la Agenda 2030 y además que propongan un plan de acción, ¿verdad? Y una serie de trabajos también que lo que hacen, el objetivo principal es que, bueno, que se reconozcan cuál es su propio lugar, qué tienen que ver ellos con esto y reconocerse como agentes activos en el cuidado del planeta, ¿no? Entonces, el trabajo final lo que va a hacer es, justamente, nosotros les proponemos cuatro propuestas en esos cuatro temas que ellos pueden elegir. Esos temas relacionan lo que es la producción de energía, el consumo y lo que vendría a ser las consecuencias indeseadas de ese uso no responsable e ineficiente. Luego, tienen que investigar grupalmente, hacer un material audiovisual y después presentarlo a todo el curso, a sus compañeros, y hacer después una coevaluación de los otros grupos. Después, ese material audiovisual va a ser subido a las distintas redes sociales para poder ser compartido y que toda la comunidad educativa, tanto de ese colegio como de otros colegios, puedan implicarse en estas temáticas, ¿no? Para implementar nuestra unidad didáctica, notamos que hubo un cierto aumento del interés cuando usaban el simulador, nos dio exitosamente, se logró una mayor comprensión sobre los contenidos, pero a raíz del bloque 2, los estudiantes, es cuando notamos que los estudiantes comienzan a relacionar el contenido de la materia con ellos mismos, con su día a día. Y entonces, a raíz de esto, de que lo comienzan a relacionar, empiezan a haber más preguntas en la clase, empiezan a participar más, los vuelven más activos y se generan debates y discusiones, lo cual alargó el tiempo de implementación que teníamos pautado para estos bloques. Por otro lado, esa discusión igualmente favorecía esa investigación que iban a tener que hacer en el bloque 3, así que era favorable. Actualmente la secuencia se encuentra, la estamos implementando y estamos finalizando el bloque 3. Así que hasta ahí tenemos este material y hemos logrado, estas son imágenes de la finalización del bloque 3, y hemos logrado exitosamente logros en cuanto a comprensión de contenido y comprensión e implementación y apropiación, participación de los involucramientos, digamos, de los estudiantes. Como sugerencia que podemos hacer para la implementación de esta unidad, podemos sugerir que, bueno, tener en cuenta esto de extender los tiempos, tanto en el bloque 2 como en el bloque 3, como para mejoras de implementación, digo. Y también notamos que nuestra unidad sería mucho más rica si se implementara interdisciplinariamente. A lo largo de toda la secuencia didáctica notamos que hay muchos temas que trabajamos y que pueden abordarse desde otras áreas. Se puede trabajar desde matemática en el cálculo del porcentaje en la matriz energética, se puede trabajar desde geografía la ubicación de los distintos recursos naturales, se puede trabajar desde historia a partir de la revolución industrial, que es cuando todo comienza. Bueno, desde todas las áreas, cada área podría generar un aporte y enriquecer esta circunstancia. Todas las actividades y recursos lo que intentan hacer es básicamente darle el espacio al estudiante para que ocupe un rol activo en el cual pueda no solamente investigar, experimentar, sino también reflexionar sobre sus distintas prácticas. Y además tiene esto de poder hacer en el trabajo final, primero lo que sería el aprendizaje autónomo, pero también en un trabajo colaborativo con otros estudiantes que implique, por supuesto, que cada uno elija distintos roles en donde se preocupen mejor, que uno capaz responde oralmente mejor, otro investiga más, otro escribe mejor el guión, que se vayan dividiendo y organizando y que fluya y que genere un producto en el cual ellos se encuentren a sí mismos. Por último, creemos que esta unidad didáctica está a la vanguardia de lo que es la energía y sustentabilidad, que es un tema que nos prepararía a los estudiantes para el futuro, de cosas que ya se están viniendo hasta ahora, para que ellos sean, y se den cuenta también, que sean conscientes de las consecuencias que tienen sus actos y también que puedan poder prepararse para tener una relación con la energía que sea responsable y eficiente. Por eso cerramos con esta frase de Rachel Carson, la verdadera riqueza de la nación radica en los recursos de la tierra, suelo, agua, bosques, minerales y vida silvestre, pero también agregamos que gran parte de la verdadera riqueza de la nación es la comunidad educativa que es la que puede generar el cambio suficientemente. Gracias.